Malaya triste destino, los caballos argentinos. Nos afanaron el caballito de él, se lo trajeron de potrillito al nene del campo, lo crió él, lo amansó junto con su amansador y bueno, esa es la bronca que tenemos. ¿Cuándo fue esto? Porque esto pasó el lunes, el lunes como las 3 y media, 4 de la tarde. ¿A esa hora se lo habrían robado? Sí, sí, porque, o sea, más o menos se calcula en ese horario porque el nene lo fueron a buscar a la parada de donde llega del colegio y entraron y el caballo estaba en el primer cuadro ahí. Y entonces el papá le dice, hijo, encerrá enseguida tu caballo, porque en realidad lo soltábamos para que él retosara, corriera, porque él estaba bien alimentado, no estaba a falta de comida ni nada, un caballo gordo, lindo, de 4 años. Él lo estaba preparando, tenía ganas de ir, ya tenía planeado con sus vecinos de irse al desfile, tenía planes de poder viajar a Chimpay porque no lo había hecho. Todo su grupo de amigos que son hijos de amigos nuestros, todos tienen caballitos, más o menos de la edad de él y, bueno, estaban entusiasmándolo para que vaya a su primer viaje a Chimpay. Entonces le cortaron todo eso, no es solamente que le robaron su caballo, sino que le sacan las ilusiones al nene, ¿entendés? Si bien él podrá tener otros caballos, le digo, no te hagas problema porque ya tenés tu otro potrillito, qué sé yo, qué sé cuánto, me dicen, no, pero el gaucho era el gaucho y el otro potrillito es otro. No es lo mismo, ¿entendés? Sí, el daño que causan, esa es la impotencia que sentimos nosotros como papás porque si bien van a aprovechar la carne, se la van a comer, la plata la van a agarrar, les va a durar un pedo en la mano porque la verdad no les va a durar nada. Pero hicieron mierda una criatura. Nosotros por lo menos como papás desgarrados y él ni hablar. ¿Ustedes saben fehacientemente que lo hayan carneado al caballo? En este barrio cerca de la chacra, aparentemente sí, ya lo habían matado. ¿Y sospechan de que a los vecinos de ustedes también en otras oportunidades, digamos, han sufrido lo mismo que ustedes? Sí, sí. ¿Han habido robos? Muchos robos, muchos robos de caballos. Se había frenado hace un tiempo, pero a nosotros, por ejemplo, nos han llegado comentarios de todo tipo. Incluso de que ya estarían planificando el robo de él porque el tipo que lo sacó sabía hasta como el nene lo llamaba. Porque él lo llamaba y el caballo venía corriendo. Yo no quiero decir nada, pero lo que siento es mucho por él.